Conozcamos al público de FlixLatino ¿De verdad? Hombre ¿De verdad? Es que siempre lo haces, no te importa Atrás de mi espalda, si estoy aquí, si estoy allá Si no estoy en la primera, estoy en la segunda Siento engañada A la orilla, ¿cómo puedo confiar en ti? Es que estoy perdida Yo no sé cómo vamos a salir de esta ¿Qué voy a hacer? ¿Quieres que lo retrocede ya? Sí, vale Subele, boludo